Si ya estamos dentro man No estoy prendiendo stream man ¿Quién es Leviathan? Hay una mina Baby ya yo me enteré El Haggater y Letro Una mujer jugando a la hora Oh Una white Oh y tiene el pelo de colores Oh A ver si Leviathan juega con este Buen del Españolito Pero Leviathan era una mina si Si po Y aca en Chile un rapero ¿Cuál? ¿Cuál Leviathan era rapero? Si po el que siempre canta con Omega Amigo Omega Ah de verdad Leviathan juega con este Buen del El que sale en estrella del porno Si po Oh Hey Guliach Te caí el carnet Oh El weón Caí el carnet Ahí está El link del stream El que sale en estrella del porno O Ah malísima la mina Típica mina Te escucho Mike Te escucho Mike Te escucho Mike Ya eh Tranquilo weón En el 4 En el 4 En el 4 Que loca Cuidado con el poco hablar Que mi waifu Que mi waifu Viene a ver weón Ya weón Que weón Que chucha Puedo decir en este momento Weón pero no estoy con esa cuenta Mike 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 Mikecito Si Tiene que entrar con la otra cuenta mi niño Si puedo jugar con ustedes No No Si yo soy No 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 es que era lloro Me acorde de un chiste que no me sabia No No Era así la weón era Era parecida Referencia a los simpsons Está bien Muy rey Como viste no hombre Ahí está la weón Buen loco Gracias por bajar Gracias Mike por bajar para jugar conmigo weón Te amo Gracias por jugar con el pico y bajarnos De bueno weón No Es pesado No No Si va a ir bajoso Lo va a plata ¿No jugo contigo? No No jugo conmigo Por eso está ahí weón Porque no tenía su reinita weón Bajo 30 meses la weón es verdecita weón Sobre 30 meses es como verde limón weón Si se acabo de cachar esa vez Eso es lo que te iba a decir weón Estaba viola weón Ya se pudo discriminarme weón Porque nadie te escribe Oye Mike Te das cuenta que ahora tu vas a tener que dar cara weón Van a decir oh un plata weón Es un plata weón weón Que ser buenísimo Que ser buen harto Ahí vamos a llegar los brons a sacar la cara weón Si weón Buena, buena taia buena taia Buena taia Buena taia Ya Voy con la jet cabros Llevo dos derrotas al hilo weón así que hay que ganar ahora weón Hoy delante delante se ha convivido la partida javi weón te lo quite bueno hermano, llevamos 3, hoy llevamos 2 derrotas llevamos 2 derrotas, bueno, delante salió la partida que perdimos delante jugué mal, bueno si jugaste como, la ultima 7 rondas, diste la pura cacha ah no jugué mal, bueno te mataban a cada rato, bueno, piqueaba y te mataban a la race, bueno es que al final después empecé a ocupar la marcha, hermano y ahí empecé a matar como loco es que esa agua esta mea de perro esa arma, bueno hermano, cachaste que le pegue, pegue 3 sillas a la cabeza si, cuando pasaron a la corta, cuando pasaron a la corta, si ween he practicado, cagiste esa hueá hermano he practicado, le estaba con la marcha es que le pego, siempre pego con la marcha el cachoy con la marcha? pero si te empiezan a disparar, cagaste po ween si le pegaste a la cabeza, te fuiste funaki pero no practicaste con la marcha? si hermano, si te escuché tu, tu talla gulia si te escuché tu talla gulia fome ween, gracias si, oye que raro que la sky con 17 quedo por debajo de la sage que tenia 13 kills ween, igual es harta diferencia ween, son 4 kills no me gusto el pulpito ween, mete mas boche que la mierda el pulpo ween que pulpo? el pulpito esto grafiti es culiao? el grafiti del pulpito ese como arcade, mete caleta de boche ween oye, yo todavía voy a la parte 6 del pase ween, no lo subio casi nada yo voy en el 9 ya po ween yo no voy a obtener nada hermano, nunca me compro la marcha yo me voy a comprar el pase de batalla asi que cae, ya voy en el rango nuevo, voy 43 no lo tengo ni jugado que chucha, como están actuando oye, yo tengo especulaciones, las especulaciones del nuevo personaje que supone que ser un samurai y que su ulti va a ser como, como la ween de las balas y el movimiento en serio? y la habilidad, puedes tirar todas las ween y no te escuchan ahhh como con anulacion de sonido o no? si, no se escuchan nada ni cuando corrí ni cuando disparais ni nada ween no, la voy a derrotar no, a ver si esta bien ween vale una ulti ween, la usais siempre ween pero igual po ween esta fea la charif que te regalan ween na, esta blantita hermano la rosaita? esta fea ween es que le puedes cambiar el color? la carambita bonita la tagarin juego culiao muerto ahora seria eso? lo siento pero es la verdad me recuerda a un personaje culiao es la verdad? pero mira lucho, metete a la wea de la chave esa skin que decís tu y pon los otros colores igual tan bacan es el celeste con con blanco y rojo ween con blanco y rojo ween como rosado de la sheriff? ah pero a cambiar los colores a la sheriff? la sheriff? si la sheriff del pase si ween ah tiene esa wea tiene para cambiar el color? no tenia idea hop 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 tenemos g2 tenemos g2 sella que va a ir mike seuss? no falla la vieja de confiarle estoy que hoy se ha hecho ween doble curacion? gogo doble curacion voy con lo que mati no lo no no es que va a tener 3 de oliva no vale la pena ween dale no mas ween no vale la pena ween no vale la pena jeff dekiller jeff dekiller loco me suena esa wea era un creepypasta Era un creepypasta Me llamo Jeff The Killer Los cuento por miles a los muertos que debajo de mi casa residen Me acuerdo solamente por esa canción Es una canción de un lobo que se llama Sarkor Y hacía aguas de... Ya, si lo gancho me carga ese bueno Es una guada de Slenderman contra Jeff The Killer Tengo el tiro, voy a estar lenta Chau 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 Me había cachado eh Chau 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 A, listo Ahora vamos jugar con Claudio Quétima umuz Tenia pillado un bolsito con un amigo Venio o no? Venio o no claus? Estaba conectado en el LOL Ay puta el weon Puta Lucho la cagaste con carcelo Saque la cola bolsillo Perdón El tantito del pueblo hermano Puta me perdonai Perdona Lucho Tu no Claudio Te perdono Lucho Te perdono Las pelotas Este weon loco El tantito del pueblo hermano Hay gente que no tiene o? Como Javier Es verdad Que no tiene que cosa guan Confirmo confirm Hola chelista Pero con la lanka y negro se llevamos a copa Nah hermano Con la Albo Eso me recuerda al Albo campeon Vieron el partido chelio no? Malisima la wea Siiii Me gusto cuando Estaron en mitad de cancha Pasaron al área Eso me gusto Cuando entraron en mitad de cancha Y volvieron su arco weon De mitad de cancha Volvieron su arco weon Ese weon que juega adelante Ese weon que juega adelante Ese mismo weon Antes tenis que ver a Sheriff Javi en colección Si Mami no venga a interrumpir Porque estamos en el stream por favor Me están viendo Me están viendo En el mundo En todo el mundo Mi waifu Me estaba viendo Javier Y Mike Y... Partida de encontrada ¿Ah? Mi waifu En mi cama Ah Ah Perdón Salgo artieron Oh joder hermano Tengo... Un repertorio de chistes Para hacer con eso Pero... No lo voy a hacer Por respeto Por respeto Por respeto Por respeto hermano Por la gente que te está viendo O que no te banen wey Tenemos a Onichan sensei en nuestro equipo Onichan Ah bien pues weon Hermano Caché que Un amigo El... David El weon Puso una weon En su teléfono Que el weon conecta el cargador Y la wea dice Y cuando la conecta dice Onichan Así se van a gritar weon Te lo juro El teléfono grita weon Oh weon Que me cagué la risa con esa weon Envió un video el otro día A ver si lo pillo weon Esa bestia se puede también hacer con el especial Oh hermano te juro que me cagué la risa weon Tuvimos como una hora cagado la risa con el Riri weon Cuando dice Dale Unichan Oye eh Lucho eh... ¿Estás ocupado en el balón? ¿O no? ¿Y ya seleccionaste? Ya estamos... Ya estamos en partida ya weon Estamos en partida ya weon No pero... ¿Están ocupados? ¿O están en...? Estamos en partida ya weon Seleccionando Eh... Andale Discord un poco ¿A cuál? Ya agate estamos en partida Jajajaja Agua el Discord Agua al Gilbert Agua al Discord en general Uh... Arriba sale un botón de inicio ¿Cierto? Sale como inicio No tenía el chat deNDETT ¿Qué algo? ¿Qué me dijo? ¿Que uuany decidís que hagas Claudio? Andale al Discord Ehhhh... Y arriba sale gibi El signo del Discord Y dice Inicio Yha estoy en el inicio ¿Qué pasa? Presiona ese botón de inicio 15 veces Eh... que se mejore lo siento después de que esta partida ya doy lobo alguna trolea de puwe dale sajee que pasa? dale sajee eso ya como esta la partida me lo digo que huea dijo dale sajee andate jajajaja mira el stream que tal este huea barrera creada b humo medio humo medio humo medio humo medio buena es b puede ser b humo medio humo medio humo medio no pasa nada no se que esta pasando esta pasando hui 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 esta enreletizado hui paras su con el almoraje הזven Tienes que llegar a ser medio Si ahí la cagué yo La cagaste hermano La cagaste Oye pero le puse esa muralla La que puse? Si hermano Ese personaje Es bueno con la ultima La ultima La ultima La ultima Si la ultima Va a ser alla Ve de vuelta Ve de vuelta Si rompieron esta Mike lo pide por detras Van hacia arriba Ojo ojo Que mierda Onde plantaron? Ve Enemigo detectado No te la creo weon No me la contes papito No me la contes No me la contes No me la contes No me la contes Solo queda un jugador Dale Elsa Que pasa mi pana Hermano cuando estan todos juntos Te los cagalla todos Deja de medio Si hermano dejen la maqueta Lo estoy haciendo aqui solito Sin ayuda No me la contes No me la contes Me quede con la Stinger Podrías colocar tu muro o que es? En B no? En B? Si Hermano pongo muro Voy a poner muro B Si le dije que fuera A Si Hombre te crees que subiera arriba? Dale no dale Colócalo 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 Se lo pongo ya Ah Jajaja Me dio? Si Pasaron ya? Todavía no Todavía no Ah Me flechó De que a un fajaro Bueno Van hacia arriba Van hacia arriba Van hacia arriba Están aquí Tengo a un enemigo Lo ralenticé lo que mas poder Nooo Le quiero haciendo otra La reina me sigue ¿Estoy cuidando la plataforma Javi? Si hermano Vienen para acá creo Si Eh aquí viene Abajo Está plantando Enemigo a la vista Ahí Enemigo detectado Enemigo a la vista Spike plantado Un rival menos Apuriches Apura 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 Enemigo a la vista Nooo Le está ahí el otro 8 tiros Que mierda Están medio escurridisos Está a la mitad de la Spike Si matáis uno La si Ah Me llegaron por dos lados Que pasa Te excité eso Te excité eso Eh... Nada... Vamos a full espectre y todo ¿No? ¿Elsa? Dímelo ¿Cómo me puedo cambiar el nombre? ¿Para colocarme uno bien parecido el tuyo? Eh... Yo me lo cambié el lol hermano Dile que... Tenía que cerrar sesión Y poner que eso te olvidó la clave ¿No? De ahí a la página Barrera en posición Ah... Mmm... Ok... Gracias Ok De nada Mi rey La Viper no es muy buena Juan Ok Javi ¿Te voy a ayudar? ¿Te puedo asoritar? Si Si Se acabó Se acabó Están todos fuera arriba Están todos fuera arriba Están todos arriba ¿Te puedo curar? Nooo Le pegue 106 Alarma de mierda que una Phantom La hubiera matado No matan a nadie Queda con una Pantum quizás lo mataba, bueno. No sé si elegimos un mal equipo, bueno, pero estamos jugando super mal, bueno. El hombre nos está ganando mucho. No puedo hacer nada si vienen 5 contra mi, bueno. Mike, ¿te caes? Voy a poner un muro acá. ¿Te pongo un muro arriba en plataforma o acá abajo, Javi? ¿Donde preferís? ¿Donde lo querís poner? No sé, dime por eso, ¿dónde te conviene más Pugan? Acá, pero espera un poco, a ver si puedo matar a alguien que te atacamos. Pique ahí. Pique ahí. Tengo un muro listo. Ahí viene. Uh, la jugada fue para cagar. Ahí viene. No tengo... 30 tengo que curar de nuevo, Juan. Dale. Hombre, se te vio arriba, hombre, se te vio arriba, ojo, plataforma. Toma. Salgamos de casa. Uh, atentí, Javi. Nooo. No madre, Juan. ¿Se matáis? No. No. Sí, sí le mataste bien. Sí, sí le mataste bien. Solo queda un jugador. Oh ta, demora tanto, buen un rotar. Boa, demora mucho, esta buen rotar. Ah, listo, Bu. Spike plantada. Tiene que haber jugado a otra wea. No, wea. No, si esta wea esta. Pero, puta wea. Me voy a ayudar. Insisto que no tenemos personas que pueden frenarlo. O sea, la Viper no se que. El veneno del piso, pero... Pongo un muro, no? Ahí esta en el medio. Vale, iba puro. Puede ser, pa. Dale nada? Ok. Viper asoma un poco, para curarte. Viper. No, no hay problema. Si. Cuidado arriba. Le tiré el ralentisero. Por favor, hermano. Espérate, Jai. Te aviso si hay alguien? No, es el robot no. No, no. Weón! Si lo vi! Ahhh! ¿Aca? Si, weón. Le pegue el cuarenta... ochenta! Tienes arriba el culio. No acacareis por mis aliados! 108 de la raíz! No, Javier se aguanta, suerte de cago. Le quería 52 hermano. Yo le pegué el 80. 130 sería. Arma Guliad, loco. Arma Guliad hermano. Se me persiguió último este one. Siempre se demora en llegar por one. Hermano, no podía comprar arma. Hacemos una eco. Yo diría que es la mejor one. Yo voy a ir a una eco one porque estoy cagada de plata. ¿No da eco nada? Tengo que revivir ahora one. Ay, que pasa con los venenos de mierda. No sirven de nada. Están aquí culiados. Me acuerdo que va ahí pero antiguamente era el personaje más roto. Y ahora es una mierda la wea. Ahí se ve Mike para rotar al chico. De acá. Cájaro Guliad hermano. A raíz de nitro granada le pegué una. A la raíz. ¿Tiene tu caja hay o no? No. Cuidado detrás viper puede venir la raíz. ¿Hay armas hay ahí o no? Sí, pero la agarré. Hay una... Párez si querís. Tíralo. Dale. Enemigo detectado. Me queda un pájaro creo. No le queda ninguno. No. ¿Van a rotar? Pensé que sí. Ah, voy allá va. Voy allá va. Voy allá va. Voy allá rotaron ya. Oh, no llegan. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Por plataforma. ¿Para? Sí, van parada por cuerda. Mike, no te mates huevo. Para nada. Tocadísima la... Ahí está. Régale que lucho. Posigo la pista. Quedan 30 segundos. Oh, no me culeado. 81 horas hueón. Oh hermano, que rabia hueón. Spike colocada. Queda un enemigo. Uff. Aguedonado. Me dejaste de culo. Mejor que te culterá ahí completo hueón. Javi se la sigue hueón. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy buena hueón. No me cagas. Oh, muy buena. Primera partida ganada hueón. Oh, les contamos economía, ¿no? Eruka. Sí. Han fallado. Gané una hueón. Aprovechemos la hueón. Al menos la echo me sirvió. Ahora tengo falta. No, todas con uno sirven. Me voy a... No, no me voy a gastar. No, po. No, po, hueón. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero este hombre es muy parso, por lo menos. Ah, listo, por lo menos. Cien de MS. Voy a escucharte, por lo menos. No, me tiró hueón acá. El robo. ¿Dónde? No. No, no. a ver este re libero el ulti hermano alzame cualquier wea Mike esta apretando ve spike plantada todo esto hermano que hace reaccion muy narda wea dejame pasar con la ulti hacia wea voy a tirar la wea hacia garage yo estoy en garage voy a apagar el strip que me paso a subir el lag voy a apagar el strip que me paso a subir el lag que es un enemigo esta arriba hay este cuidado ah